Paloma de Lima El ensueño tiende a mí tus alas Yo quiero ser de ti tu fiel y solo dueño Yo quiero unir mi acento con tu orgullo Y en íntima pasión cantarte a solas El himno de la vida, el himno del amor La herida que en mi pecho abrió tu amor tirano No curará el tiempo, no la ruda mano Y con el mismo dardo que has herido Yo lucharé constante hasta que un día Mi corazón vencido, mi tumba ya será Música Los vividos destellos que me abrazan Quiero de tus ojos el vello Y que tu suave aliento embriague mi alma De dulcísimo contento Entonces juraremos Amarnos siempre, amarnos con delirio Más tú desde en que hiere aumenta mi martirio y mi dolor Más tú desde en que hiere aumenta mi amor Más tú desde en que hiere aumenta mi amor